Bienvenidos amantes de la conducción extrema, yo soy Gabilán y hoy estamos de nuevo en SnowRunner Hoy chicos vamos a hacer la tercera parte de la misión de los bidones que tanto nos ha traído dolores de cabeza y solo quiero comentaros una cosilla, este va a ser un vídeo extra o sea, no sé a qué hora lo subiré, pero ni qué día pero va a ser acompañado en el mismo día con otro vídeo, digamos y segundo es que estoy grabando muy pronto por la mañana, o sea que si me notáis hablar raro pues es por eso, porque estoy hablando más flojito de lo normal y ya está chicos, o sea que, bueno he estado hablando con Paco y me ha dicho de venir hasta ahora, prontito por la mañana y a ver si nos da tiempo voy a dejar transcurrir el día normal, sin tocar la hora de nada y a ver qué tal queda, vale chicos y también voy a ir por un camino diferente o sea que vamos a enchargar el motor ya vamos a sacar las patitas ay no, joder, siempre me equivoco vale, vamos a ir por otro camino o sea que la misión puede salir muy bien muy mal yo creo que más bien muy mal pero no pasa nada todo sea por divertirnos un poquito uy, ah vale, que están totalmente volcados chicos madre mía la estaban totalmente volcados cable pan pan todo, ya sabemos cómo va esto vamos un poquito traemos un poquito a ver yo creo que podría soltarlo ay, perfecto lo hubiéramos hecho toda la vida porque este no es como el puñetero remolque de Hammer y le damos así y por arte de magia viene un trabajador invisible que lo soluciona todo pero por qué se mueve tanto la cámara tío vale el truco está en bajar ahora para que el cable quede cortito luego no tener problemas porque sabéis contra más largo esté todo cuerda la grúa todo pues más palanca le estamos haciendo al camión y nos podemos ir a la mierda viene siendo ser a la mierda vale yo creo que ha sido una cagada meter primero el otro pero bueno a ver estoy liando aquí no veo muy bien justamente aquí tengo el árbol aquí creo que y encima aquí tengo otro árbol vale, no pasa nada no nos pongamos nerviosos coge, coge, coge y recoge coge, recoge recogiendo cable aunque no lo parezca está recogiendo un poquito no, le da la gana de recoger más no entonces levantamos entonces la estrategia va a ser otra va a ser levantar no puedo acceder bien pero yo en teoría si bajo está girando y bajo se me queda de entrar joder joder estoy liando pero sube voy a hacer lo diferente voy a soltar cable llego a la puta perdón, eh vale, será por la pendiente claro, ¿no? yo lo estoy viendo como si estuviera recto pero no está recto para esto hay una solución perfecta vale, chicos ahora la vais a ver vamos a reír esto se llama soluciones gavilán alquilio yo no sé si va a salir bien pero digo yo que algo va a pasar seguro algo va a pasar a ver es que risa, chavales podemos liarla mucho pero unos genios salvados madre mía no, 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 no vale esto no está funcionando como yo esperaba no, no, no no, no, no a ver a ver claro, yo quería intentar enderezar el camión para que al bajar la carga pues no se fuera a tomar por saco como está pasando ¿qué está haciendo? ¿por qué gira? me estoy flipando ahora ah, va porque la W entiendo yo que la W es recoger grúa ¿por qué no gira hacia atrás? ah, porque solo gira hacia este lado pues que está el otro cajón de las noticias a ver así ahora sí ahora sí le pillamos un poquito el truco le pongo cable todo lo que pueda supongo yo que no voy a poder limar al juego decirle que ya está la carga ahí bien puesta joder la que estoy liando chico ahí podría salir algo guapo suelto cuerda que pasa suelto cuerda que pasa ah, ah ya vale ya vale que no cabe no ha pasado nada ahí ahí madre mía madre mía chicos parece que lo hayamos hecho toda la puñetera vida entonces soltar carga salimos del modo grúa soltamos la carga otra vez y la atamos eso es un bug muy feo pero bueno no le vamos a tener en cuenta eso al juego ni yo ni Paco ni supongo que vosotros vamos y nos piramos entonces chicos misión chunga para hoy vamos a ir por el camino difícil ¿qué significa eso? vamos a ir por la izquierda por la izquierda ¿qué significa eso? que puede que volquemos antes de empezar vamos a hacer una cosa creo yo que estaría bastante bien ir despacito es que este camión tiene demasiada potencia tiene mucha mucha potencia si le das un poquito y de repente parece que no está acelerando y de repente se sube hasta por la pared es un problema bastante gordito me ha alejado un poco la cámara prefiero ir despacito esta vez por lo menos que que volcar la carga porque esta roca que tenemos justo delante el paso que hay es hiper estrecho la tengo que pasar literalmente pegándome con la roca rompiendo el motor lo suyo ya sabéis que sería ya anclarse a tirar un poquito más esperar eh joder con el primer mano me equivoco todo el rato vale y anclarse ahí ¿por qué diréis? ¿estás loco? no, no estoy loco porque ¿qué onda a girar? porque en un caso malo que me vaya a tomar por saco no tira ¿por qué no tira? chicos ¿qué cojones estoy pegando? no entiendo por qué no ¡ah! que hay fango ¿en serio? nunca me he quedado aquí encallado tíos y pasa eso tenemos una solución muy sencilla se llama viejo truco Paco es enganchar el remolque por ahí y darle caña vamos en el carnet de entidad al remolque ¿tiene? ya nunca me he quedado aquí tíos a ver a ver creo que está pasando es que hay que tirar un poquito para atrás vale vamos a usar el truco de la R y atrás ahí ahí te creo y ahora enderezamos un poco parece que no habíamos hecho nada o si algo no sé porque para mí es que la pata estaba pegando en algún sitio estoy casi 100% seguro de este cacho hay que pasarlo muy rápido muy rápido qué susto qué susto y esto no es nada ahora parece que estemos yendo por el cacho difícil pero queda la cuesta arriba la cuesta arriba que no tiene ni camino ni nada son rocas y ya está pero no quería hacer esta parte igual que la anterior o sea para qué hacer dos vídeos iguales un poco tontería si hago dos por lo menos que uno sea un poco diferente ¿lo creéis? recordad chicos queréis suscribiros comentar compartir me ayuda mucho me motiva mucho a Paco también por supuesto está muy contento hemos pasado los 30 suscriptores por cierto estoy súper contentísimo estas manchas naranjas en el suelo con hojas vale empieza lo divertido voy a meterle caña Paco no tiene ganas de esperar yo tampoco ya sabéis que somos chicos de de atravesar barrancos no de ir por caminitos tranquilamente y ahora ya sí que viene lo chungo chungo no ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado ahí? chavales me ha asustado mucho mucho ah pues no es tan difícil cuando bajas te ves más complicado creo que no es tan difícil no sé que me vuelque es bastante probable vale ¿qué haces o qué? ahí ahí esa marcha baja menos que se note que se note que se note chico note vale no pasa nada no quiere subir pues esto digamos aquí aquí no estamos para tontos ¿eh? chico no estamos para tontos este vídeo seguramente lo suba a la par de otro buscando mejoras con con este vídeo seguramente lo suba buscando a la par de buscando mejoras por el mapa seguramente bueno chicos pues lo hemos conseguido ni tan mal ¿no? vamos a poner automática ya ya podemos ir normal pues nos hemos ahorrado un montón de camino en verdad y bastante menos peligroso aparte de los dos primeros cachitos bueno el primer cachito más que nada que es súper estrecho el resto es bastante tranquilo y recordáis en el capítulo anterior de los bidones vinimos por un sitio bastante difícil no era moco de pavo no se dice vale pues ya estamos entregando los últimos después de 85 días de retraso Paco por fin va a poder estar contento y dormir feliz cargar no que pesados descargar ahí está muy bien me han ascendido a rango 9 como veis voy muy muy atrasado pero bueno todos que alivio gracias por ocuparte colegas de nada pero suéltame la pasta chaval vale chicos espero que os haya gustado si es así dejad un like suscribiros comentar compartid y hasta la próxima no no